El decreto regional que aprueba la convocatoria a las municipalidades, organismos públicos descentralizados, entidades públicas y privadas, así como las organizaciones de la sociedad civil de Lambayeque, para presentar sus proyectos de inversión pública, se alista el proceso para su priorización en el proceso de formulación del presupuesto participativo regional 2012. Ponce Ayala precisa que los perfiles de proyectos deberán ser viables para luego ser evaluados por el equipo técnico, integrado por profesionales y técnicos del gobierno regional y de la sociedad civil. Gracias por ver el video. El funcionario regional hace mención. El funcionario regional hace mención a este hecho por cuanto en algunos municipios los proyectos aprobados son postergados año a año, sin que su ejecución sea fiscalizada por los comités de vigilancia. El funcionario regional hace mención. El funcionario regional hace mención. El funcionario regional hace mención. Gracias. Gracias.